Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Team Box Collection El día de hoy vamos a hacer un unboxing y review de un paquete que nos acaba de llegar Son figuras nuevas y de este video depende la segunda parte Porque si las figuras nos convencen y nos gustan, vamos a mandar a traer otras para completar nuestra colección Así que quédense con nosotros para saber de qué figuras se trata Vamos a iniciar Entonces, primero enseña la caja Ajá Ah, aquí está la caja Te va a pasar la primera Primera Esta, como ya venía un poco rota la bolsa Pero se las gustó, se las va a pasar De los monstruos 2 Y se trata de la colección de Panini, los supercampeones La primera en salir es Oliver Atom, es la número 2 Y se la voy a poner por acá Cada, este, checklist, acá vienen los personajes Este fue el primer tiraje Esta es la figura número 2 Y son 15 figuras del primer tiraje, así que Ve mostrando que traen o que yo las voy a abrir Entonces, este, mi hermano les irá mostrando que incluye cada paquete Y yo las iré abriendo para que ustedes las puedan ver Trae una como tipo Es un tipo póster Vean, está súper genial Ahí vemos a Oliver A Richard A los hermanos Coriotto Al final ya les mostramos bien las figuras Para que las puedan ver Entonces, este es el unboxing Entonces, todas las figuras traen este mismo Al menos quizá una figura de, 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 de otro tiraje Este fue el primero Pero, entonces ya nos los voy a enseñar Nada más les enseñé esta y Depende que sea otra primera diferente, ¿no? Sí Entonces, viene la segunda Agua, gracias Acá atrás Sí, pero la nombra La segunda figura de salir es Tom Baker Es la número 5 Ah, no, amigos, me equivoqué Todos los pasos son diferentes Son diferentes Miren Aquí está Oliver Y está Tom Bueno, entonces vamos ya Más de cerca Para que los aprecie A ver Ah, aquí Ok, ok, ok Porra, mira, mira, porra Está súper chido Guau, no mal Tenemos a Steve Hyuga Esta es la número 3 en salir Es la número 3 Ahí está Entonces Voy a proceder a abrirla Ah, ahí está Vean esto Es Steve Hyuga rematando Con la cabeza Me acuerdo ¿Te acuerdas de esa escena? Sí, sí El número 10 del franco canadiense Y ahora Vamos con la siguiente A ver, a ver Ah, no De ese personaje No me acuerdo mucho Solo sé que se llama Paul No, no, no es Paul No es Paul Es que aquí es la entrega Que viene después Y la figura es esta Ah, sí, sí, Steve Carter Ah, sí, Steve Perdón, perdón Muy buenas figuras Hasta el momento, amigos La verdad yo creo que sí Nos vamos a mandar a traer Las demás Y bueno Para completar nuestra colección Porque es una de las que ¿A quién no le gustaba Los campeones? ¿Quién no? ¿Quién no quiso? Es que practicaba un tiro Del tigre Un tiro del águila Comenta Sí, intentaste Hacer el tiro del tigre O el tiro del águila ¿Cuál era el tiro del tigre? Bueno, esa mente Yo intenté hacer el tiro del tigre Ese que Cuando le pegaba a Steve Cuba Traspasaba la hora del mar Lo intenté Lo intenté Wow, ese está súper chido Vean Está padrísimo Casi es todo el equipo Del Nupy Wow, Alex Wow Lo que estoy pensando Es que no sé Qué voy a hacer Con tantos posters Vamos a elegir uno Entre todos Me elegirlo Para poder elegir el museo Pero Hasta ahorita Creo que el que va ganando Es este, ¿verdad? Sí, este Tenemos a Ted Carter ¿Se acuerdan Ted Carter? De todos los personajes De los que estamos hablando Les vamos a ir dejando en pantalla Imágenes Para que lo recuerden Este es un pequeño videito Hablán chistoso Eso es uno que decía Oliver Oliver Se viene uno fuerte Fuerte Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Me desespera mucho Eso de abrirme Bolsas Me Como A ver la otra Y tenemos Al portero Benji Price Wow Esta es la número 2 Wow Esta es la número 2 Entonces Oliver era la Oliver Atom es la número 1 Benji es la número 2 Me equivoqué Perdón Vean Que tendría una figurita Vean Con un poster Y eso Wow Está súper Oh Qué chup La gura El trae su balón Wow Es el que más me está gustando Es una chupulada esta figura Es el que más me ha gustado Bien Bien Así que yo creo que sí Vamos a tener que Bolsar otro poco Este también está Súper Súper Cool Porque Es nuestro personaje favorito Bueno El mío Esta es la número 21 Amigos Y se trata de Oliver Atom Ya en su fase adulto Con el uniforme De la selección japonesa Vean Este ahora nos salió horizontal Todos venían En forma vertical Este viene horizontal Así Este es el que más se parece a Oliver Y acá atrás Aquí está Otra vez Oliver Oliver Atom amigos Oliver Atom Versión Este Selección japonesa Joven ¿No? Joven Muchachos Y cerramos Cerramos Con la mejor de todas Esta es grande Esta es grande No es De verdad Hicimos muy buena compra Como con el óptimo Si vieron el video Oh Déjame Me paraste Miren amigos Esto Es una chulada Es la emblemática Escena De cuando Oliver y Tom Le pegan juntos Salvarón Y es igual Les dejo un videoclip Aquí para que se acuerden Si Si Esto Oh Super chido Super chido Esta caja Ay ya Wow Me gustó esta parte De la caja Como de manga Es lo que Les decimos Como coleccionistas En si Estas figuras O todo lo que Tenemos No tiene No tiene Como un precio Es Es más la nostalgia Que nos provoca Nos recuerda Vean esto Frutal Es una chulada Esto Wow Chulada Aquí la voy a poner Y con eso Estamos cerrando El unboxing Amigos Vamos a hacer Cambio de cámara Para mostrarles Y bueno Ya está Más que seguro Que va a haber Segunda parte Vamos a mandar A traer a los personajes Que nos faltan Para completar Por lo menos El equipo de Newpie Porque si no Mal recuerdo La colección Es como de 38 Figuras O sea Pero vamos a completar Lo que son El Newpie De pequeños Y alguna Que otra De la selección Japonesa Cuando ya son Gras Por ejemplo Sejuga Cosas así Benjiya grande Entonces Vamos a hacer Cambio de cámara Antes Saludos Tenemos saludos pendientes Tenemos saludos pendientes Y los saludos Son para Lorenzo Cuevas Legorreta Legorreta Un saludo también Para nuestro amigo Este Pity Para nuestro amigo Pity Pity Piterio Piterio Y ¿Quién es? Y Falta Bueno Se los vamos a mostrar Para que los vean Y con eso Estamos a acabar Este video Espero te haya gustado Y esperen la segunda parte Nos vemos en el próximo Vídeo Adiós amigos Vídeo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.